Ok, aquí ya tengo mi diseño Que quiero colocar las líneas más gruesas Como pueden ver, las líneas de la muñequita son súper finitas Y a la hora de despegar mi vinil Lo que hice fue que quité parte del diseño Y es lo que no quiero Entonces lo que voy a hacer es aumentar el grosor de esas líneas negras que ven Para que el diseño pueda cortarse un poquito más grueso Y así ya no perder tiempo ni material Nos vamos aquí en donde dice abrir el panel del estilo de línea Aquí es para aumentar el grosor Primero que nada tienes que seleccionar así que quede el cuadrito al diseño Como tengo seleccionado pueden ver los cuadritos aquí Entonces nos vamos aquí en donde dice color de trazo Porque tú vas a seleccionar el color que quieres colocar más grueso Entonces yo voy a colocar aquí el negro Que es el que quiero colocar más grueso Pueden ver ya ahí cómo me cambió Miren la diferencia Entonces si quieres un poquito más grueso que eso Lo que puedes hacer aquí donde dice grosor Entonces aquí donde dice uno Lo que vas a hacer es dándole en la flechita ir subiendo Y ahí miren que va subiendo el grosor que quieras Y pues así vas a poder aumentar el grosor de las líneas Espero que te haya servido este video Que te ayude y puedas realizar los diseños hermosos que tienes en mente Aquí tenemos el diseño del elefante Vemos que tiene mucho acabado Tiene muchos detalles y muchas veces cuando lo enviamos Puede llegar a romperse Rasgarse el material Y perdemos tiempo y dinero Entonces aquí lo que yo hice Para cortar este elefante Fue que en la velocidad Esto estaba en 8 La configuración Y yo la coloqué en el más mínimo En 1 También tienes que estar pendiente En cuanto a los pases Yo no coloco un pase Si no yo coloco 2 o 3 Dependiendo el material Pero si no estás segura El Como Cuántos pases tienes que hacer Te invito a que puedas hacer Una prueba Apretando aquí ¿Verdad? Puedes hacer una prueba De tu material ¿Verdad? Me Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.